Hola amor, ¿cómo estás? Vengo saliendo del médico. Nada grave, solamente tengo que cuidarme. Lamento mucho no haber estado contigo en este día tan especial, pero bueno. Les recomiendo mucho el Hospital Ángeles del Pedregal. La verdad es que su servicio, su atención es muy buena. Lamento mucho no haber estado contigo en este día tan especial, pero bueno. Bueno, deseo que te gusten los detalles que te envié y... ...la verdad es que su servicio, su atención es muy buena. Lamento mucho no haber estado contigo en este día tan especial, pero bueno. Contigo en este día tan especial, pero bueno. Les recomiendo mucho el Hospital Ángeles del Pedregal. No es nada grave, solamente tengo que cuidarme. Lamento mucho no haber estado... Hola amor, ¿cómo estás? Vengo saliendo del médico.